Saludos amiguetes, espero que estén muy bien, espero que este año esté empezando muy bien, muy bien, pues nosotros sí, muy felices, espero que nos vamos de vacaciones, como pueden ver, estamos ya haciendo maletas para irnos, saldremos hoy en la madrugada y pues ya sabrán para donde nos vamos. Llegamos al aeropuerto, ¿a dónde man? Pues vamos a hacer el check-in y nos vemos en un rato, no estamos más allá adentro, pues bueno, ya estamos adentro, vamos a pasar la inspección y nos vamos para allá adentro, nos vemos en un rato. Vamos a pasar la inspección y nos vemos allá adentro, pasamos inspección, así que nos vamos, te hacen sacar los tenis, toda tu suera, tu jacket, las mochilas, lácteos, teléfono, todo, tienen que pasar en el costo. Nosotros ya pasamos, así es que vamos a buscar adónde, qué sala nos toca para ti. ¿Qué tal, Bianca? Sí. Aquí, Meli, contenta, happy, feliz. Que no va a happy, es maico, un poquito enfermo. Bueno, pues vamos para allá, pues la familia no se espera. Sí, es acá adentro, en el Kennedy. Hay muchas cosas que comprar acá adentro, lo único que acá es caro, es más caro que allá afuera, en las tenditas, acá todo es caro adentro del aeropuerto. Acá seguimos con las navidades, todavía no se termina, miren ese arbolito, qué bonito, se ve con globos arriba, no son globos, son esferas. ¿Qué? ¿Qué? OK. Uno más. Pues, vamos, a buscar la sala que nos toca. En el vuelo Plata 2469, con destino Aguini, favor de proceder inmediatamente a la puerta del parque número B26. Miren ese. Es un arbolito de arte, de puro palito. Aquí está, ¿verdad? Como pueden ver, no hay mucha gente. Nunca habíamos viajado a esta hora. Son las 11. Y hay muy poca gente. Es la primera vez que viajamos tan tarde. Bueno, para otro día, tan temprano. Casi a la una. ¿Cuál es, mami? B41. Vamos a buscar la sala B41 para abordar esto con la B41 de Delta. Y pues seguimos buscándola. Miren, todas las alas vacías. Nunca habíamos visto esto. Como siempre, viajamos en el día. Y hoy es en la noche, en la madrugada. Y está todo vacío, casi. Casi todas las alas. Están vacías. Yo creo que es el último vuelo que hay. Ay, no. Desde ese no hay más, hasta temprano, a las 9. Por eso no hay mucha gente. Ese mural. Es como una mano. Sí. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Seguimos por allá. Adornan el piso, miren nomás. Son de las nubes que van a salir, ¿no? Creo que ya salieron. Leo. Porque ya salieron. Y sus maletas, dándole promoción. ¿Verdad? Dándole promoción gratis. Y la gente que no quiere caminar, se sube ahí a la banda. Es como nosotros queremos hacer ejercicio. Y la gente que no quiere caminar, se sube ahí a la banda. Vamos acá. Una tienda para comprar algo. Algo de tomar. Una agua. Algo para beber. Y nada más. Acá encuentran de todo. Es que. Muy caro. Y nada más. Uy, cógeme nada. Las tienditas acá. Llegamos. nos toca dar salida en la B41 ahí está la sala para esperar, para abordar el avión y Kimberly decidió comprarse una vaina de esas, ¿cómo se llama? tarugo y yo me compré un ginger para el sueño, que son las 11 de la noche y vamos a esperar para dar salida bueno mi gente, estamos esperando si es la hora de la partida son las 11.47 y sale a las 12.56 tenemos que esperar pues miren los ojos los ojos rojos es de sueño que no hemos dormido no hemos descansado casi y pues volvemos a salir y ya estaremos reportando allá ya vamos a hacer fila para entrar y nos vemos en un ratito cuando estamos por allá bueno y ya vamos para el avión caminando para el túnel del avión ahora le voy a dar la vuelta y acá tenemos que caminar para allá el avión en un ratito lo que está en un ratito Gracias por ver el video 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 ¿No será del otro lado? ¿No es este azul? Silbo está por allá muchacho ¿Verdad? Silbo está por allá? Sí No, Pepe, ¿qué pasó? Esta chamaquito ya te falla la memoria muchacho Venía dormido cuando llegue ¿Eh? Venía dormido cuando llegue Pues se durmió como las doce Pues se durmió como las doce ¿Y qué lo manda? Le manda un mensaje Me dice Este o no ¿Estás? No, ahí salió cuatro No, ahí salió cuatro Como las doce Te mando un mensaje Bueno, allá de las doce acá a las doce Todavía no salíamos de allá, pa' ¿Verdad? ¿Estamos en el aeropuerto? ¿Estamos en el aeropuerto? Eso Vamos a ver ¿Aca si es? ¿Aca si es? Sí Acá todos los foquitos que se venden en verde están libres, ¿verdad? Sí Hay espacios para que parque Y los rojos son que está ocupado Así es, acá en el aeropuerto ¡Bendito Juárez! Juárez de Juárez ¡Urale! ¡Ya lo cambiaste! Ya, todavía no ¿Eh? Todavía no, todavía no ¿Cómo que todavía no? ¿O es tuyo? No, Pepe ¿Qué pasó?